Antes de que el hombre llegara a Canarias, la butarda uvara ya habitaba estas planicies isleñas. Hoy sobrevive enfrentándose a numerosos peligros que amenazan su medio natural, los jables y llanos pedregosos de Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. Lugares frágiles, únicos, en los que nuestra sola presencia o el tránsito incontrolado de vehículos alteran la tranquilidad que necesita la especie y a menudo provocan su huida. El resultado es dramático. Muchas uvaras mueren al chocar con los tendidos eléctricos o atropelladas por un vehículo como el que tú puedes conducir. De ti depende también que este rico patrimonio natural no se convierta en un recuerdo. Evita circular fuera de las carreteras y respeta las áreas señalizadas. Colabora en su conservación. Colabora en su potentia en unamo. Secretaria en su departamento. El operador de la tormenta. Gracias.